La vida es una hermosura Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar Que la vida es carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es carnaval Y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es carnaval Y las penas se van cantando Todo aquel que piensa que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Que en la tiempo buena cara Todo cambia Ay, no hay que llorar Que la vida es carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es carnaval Y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es carnaval Es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es carnaval Y las penas se van cantando Carnaval Es para reír No hay que llorar Para gozar Carnaval Para disfrutar Y vivir cantando Carnaval La vida es carnaval Hay que llorar Solo podemos cantar Carnaval Hay que llorar Hay que llorar Hay que llorar Carnaval Todo aquel que piense Hay que llorar Que la vida es cruel Carnaval Nunca estará solo Que vivir cantando Dios está con él Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contagian ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.